La quintoagésima primera fiesta provincial del trigo llegó a su fin, pero la recorrida de los lunes, post última noche, entre los stands de avenida del trabajador, también se transformó en una tradición para los tres arroyenses. Así, en el último pasillo comercial vigente del principal evento popular de tres arroyos, hoy por la mañana encontramos a aquellos que aprovechan la paz del lunes y alguna que otra oferta. Como Doña Mirta, que hasta nos muestra uno de los productos que acaba de adquirir. Está en el último día de la fiesta de trigo el de la liquidación, digamos. ¿Se cuentan buenas ofertas? Sí, está buenísimo. Mirá, allá me elegí uno. ¿Había comprado durante los días anteriores? Sí, ayer es el único día que vine, porque como tengo problemas para caminar, me cuesta bastante caminar, entonces ayer no más. ¿Qué le parecieron los precios y toda la fiesta general? Muy buenas, muy buenas. La verdad, que no vengo muy seguido a la fiesta de trigo, pero este año hice el sacrificio de venir y está muy buena. En la galería del lunes también nos enteramos cuál fue el balance de los vendedores, que en algunos casos se hacen eco de la coyuntura económica de nuestro país. Bueno, el señor Víctor Fernández de Tucumán, encargado de uno de los stands de la fiesta de trigo, ¿cuándo dieron las ventas en esta edición 2020? No, las ventas estuvieron muy flojas, mucho calor, llevamos un baño del clima por el tema que yo tengo mucho foca en campera, mucho abrigo, pero de todas maneras la situación está mala en todo el país, así que bueno, no podemos fijar con lo que venimos, no tenemos que conformar. Y en otros, como el caso del bizcochense Martín Demetrio, reina la prosperidad. ¿Qué es esta fiesta del trigo? ¿Cómo les fue las ventas? ¿Cómo anduvo? Muy bien, 10 puntos, vendimos casi todo. Nos quedaron unas mesas, un poquito de cuchillo, también trajimos vasos, vendimos muy bien. Una alegría tremenda tenemos. ¿Sí? Así que piensa volumen entonces. Sí, olvídate. Hace tres años que hubo recibido. Los cantantes me gustó mucho. ¿Le gustaron ese espectáculo? Sí, olvídate. Una hermosura. Con los gatos chiqueños, Lucas Hugo, los tipitos. De honda. En otros, como el desarrollense Martín Finamore, la experiencia también fue positiva. ¿Y el trabajador? ¿Cómo anduvo las ventas en esta fiesta del trigo? Bueno, bien, bien, la verdad que nosotros trabajamos bien. Un poquito nos molestó el calor por el hecho de que trabajamos con dulce y bueno, por ahí la gente. Pero bueno, la tardecita andaba mucha gente así que trabajamos bien, gracias a Dios. Bueno, ¿quién nos aprovecha de su oferta de ropa interior de la fiesta del trigo para hacer alguna compra? Vamos a preguntar a una clienta acá. Hola, ¿qué tal? Hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Soy. Bueno, estás aprovechando acá uno de los últimos días, el último día de la fiesta del trigo, el de la liquidación para comprar algo en el... Este es el puesto que más vende, dicen. Sí, muy recomendable para la gente que viene todos los años, así que bueno, estamos acá con mucha gente, mucha gente está disfrutando desde el último día, así que bueno, comprando mucho. Bueno, dicen que es uno de los estangues que más vende en la fiesta del trigo el lunes, ¿es verdad? Sí, así es. ¿Eh? Bueno, ¿cómo venís trayendo la jornada? ¿Hace mucho que abriste? ¿Hoy? No, ha nacido un rato, para mil y media. ¿Y dónde sos? De Buenos Aires. ¿Cómo te llamas? Adriana. ¿Venís todos los años, Adriana? Sí. ¿Eh? Hace mucho tiempo. Bueno, y el resto de los días, ¿cómo te fue en la fiesta del trigo? Así abundan opiniones que extienden la fiesta por al menos un día más. Soledad, estás acá eligiendo mercadería en uno de los estandes de la Fiesta del Trigo. ¿Venís siempre los lunes al último día de la fiesta o has venido también el resto de la fiesta? No, vine el lunes a la fiesta, pero con más tranquilidad puedo venir el lunes. Como todavía hay puestos abiertos, aprovecho. ¿Encontraste buenas ofertas? ¿Estás más tranquila? ¿Estás saliendo para comprar todavía? Es más tranquilo, menos gente. Bueno, muchísimas gracias por seguir elegiendo tranquila. Gracias. ¿Vos sos del stand? Sí. Vamos a aprovechar también a preguntarte cómo te fue las ventas de esta fiesta del trigo. Bien, bien, todo bien. De Necochea somos. ¿Son de Necochea? ¿Cómo es tu nombre? Rocío. ¿Qué día se vendió más? ¿Hasta cuándo piensan quedarse abiertos? Sí, hasta hoy, a la nochecita. Ayer, domingo. ¿Ayer domingo se vendió mucho? ¿El resto de los días también hubo buen clima movimiento? Sí, hubo movimiento. También, este rincón de la fiesta del trigo fue el escenario para la oportunidad de algunos que, como Marlene, por primera vez apostaron por un espacio comercial y, afortunadamente, se fueron conformes. ¿Y tuve una buena experiencia? Sí, una buena experiencia. ¿Ustedes, chicas, aprovechan las ofertas del fin de semana, del lunes para comprar? ¿Encontraron buenos precios? Sí. ¿Eh? ¿Y qué tal el resto de los días compraron también o vinieron hoy porque saben que baja un poquito? No, yo laburé y aproveché hoy para salir. Sí. ¿Y con quién te comentaste? ¿Buenos precios te los están? Sí, sí, han bajado bastante igual. ¡Ah! Sí, sí, ha bajado mucha gente lo que�� pues. ¡Ah! Sí, así día es. ¡Ah!